Interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido, fuerzas de London. La interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido. Se establece cuando una molécula con un dipolo instantáneo genera un dipolo en otra molécula que está cerca, dipolo inducido. Un dipolo instantáneo se genera por cambios rápidos en la distribución de los electrones en la molécula. Los dipolos instantáneos generan atracciones entre las moléculas incluso cuando las moléculas no son polares.